Por eso me tengo que tapar para poder hablar Si no me tapo no puedo Gloria a Dios Él dice que tuvo 3 paros pero en realidad fueron 5 paros respiratorios Y el último fue de 10 minutos sin respirar Él ya se iba a ir, él ya había terminado Pero el Espíritu Santo me dijo que lo llamara a él ¿Puedo ponerse de pie, por favor? ¿Por qué estás con eso? Lo utilizo porque con anemonía se me dañó el pulmón Por eso me tengo que tapar para poder hablar Si no me tapo no puedo hablar Usted es el cuerpo de Cristo ¿De quién son esos pulmones? De Cristo ¿Quién tiene pulmones de nada? Tiene completo Entonces Yo estoy completo Amén Cierre sus ojos Pregúntele a Jesús ¿Tú tienes este problema en tu cuerpo? Pregúntele, quiero escucharlo Jesús, tú tienes este problema en tu cuerpo Jesús, tú tienes dañado tu pulmón Siga preguntándole Señor Jesús, tú tienes dañado tu pulmón Derecho Señor Jesús Señor Jorge Señor Jorge Puedo captar más oxígeno Antes Hacía respiraciones profundas Y me sentía un obstáculo aquí en el pecho Ya no lo siento Ya puedo respirar Tenía tapada la tráquea Por el agujero le entraba el aire Si no se tapaba el agujero No podía entrarle aire Ahora se tapa el agujero Y entra perfectamente el aire al pulmón ¡Gloria a Dios! Tenía que respirar totalmente por aquí Si me esforzaba No podía respirar Profundo Me fatigaba Y tenía que usar el oxígeno Si caminaba mucho Tenía que ponerme el oxígeno Quiero que los digan a él Come on Come on Go, go, go No Ada, otra vuelta Otra vuelta Aleluya Dale fuerte este aplauso a Cristo Él no podía hacer eso ¿Qué haces? ¿Ahora qué sientes? No me siento cansado No estoy cansado ¡No necesita el oxígeno! ¡Aleluya! ¿La familia? ¿La familia? Los hermanos, el papá, la mamá, vengan. ¿Líderes de los ejieres? Ya, son los líderes de los ejieres. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Porque él duró seis meses internado, de día y de noche. Un mes y medio en terapia intensiva. Llegó entrando con un peso de 140 y salió pesando 80 kilos. Recibió en este proceso 18 unidades de sangre. Él dice que tuvo tres paros, pero en realidad fueron cinco paros respiratorios. Y el último fue de 10 minutos sin respirar. ¿No podía hacer lo que hizo? No. ¿Hace un momento? No. Nosotros declaramos que veníamos por ese momento. Quiero a Matamá Cali. Él ya se iba a ir. Él ya había terminado. Pero el Espíritu Santo me dijo que lo llamara a él. Y es por eso que él hizo eso. ¿Por qué lloras? ¿Alguien te pegó? ¿Qué te pasó? No, no, es que sí, sí, fue un proceso muy duro. No caminaba nada, entonces el verlo... El verlo caminar así, pues sí, agradecido. Hablame. Eh, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Me tenía que tapar para que me saliera la voz. Tenía que tapárselo para poder, para tener voz. ¿Tenías que ven eso? Miraron ese milagro. El Espíritu Santo. Veo que puede hablar sin taparse la cánula. Dios lo sanó. ¿Ahora lo sigues ocupando? Lo voy a vender. Para nadie. No. ¿Quién eres? Es el papá. Eso es el padre. ¿Qué es lo que usted ve en su hijo ahora? Ah, gracias a Dios ya... La sanidad. Sí, que ya puede hablar sin taparse la tráquea. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Dios te bendiga, Jorge. Estoy feliz por ti. Gracias. Nota, yo no oré por él. El Espíritu Santo me dijo que le llamara porque él lo iba a sanar. Y el Espíritu Santo lo hizo. Otra cosa que el Espíritu Santo me dijo de él. Pero yo no le dije nada a él, hermano. Pero ahora lo puedo ver. Gloria a Dios. Su tanque en la casa. O dejó el tanque de oxígeno en la casa. Gloria a Dios. Tú te miras muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre. Mi nombre. Es Jorge González. Es Jorge González. Ustedes verán. Ustedes verán. Fotos. Pictures. Cuando me internaron. En el hospital de Chihuahua. Cuando me fui aceptado para el hospital en Chihuahua. Por neumonía. Tengo una neumonía. Y se me complicó. Y se me complicó. Con un epicep. Lo cual me provocó varios paros respiratorios. Que me provocó a parar de respirar. Uno de ellos con 10 minutos sin respirar. Una vez que me paré por 10 minutos. Me revivieron. Me revivieron. Por RCP. Con CPR. Y a consecuencia. Y debido a eso. Perdí el movimiento. De mis brazos. Mis piernas. En mis pies. Perdí memoria. Perdí mi memoria. No podía hablar. No podía hablar. Y me hicieron. Y me hicieron. Una tracheotomía. A tracheotomy. Han pasado dos días. Desde la cruzada. Desde la cruzada. En la que recibí. Mi sanidad. Mi sanidad. En la cual. Dios tocó mi cuerpo. En la cual Dios tocó mi cuerpo. Con un calor. En mis pulmones. Y en mi tráquea. Durante la oración. Y eso fue durante la oración. Y Dios me permitió. Poder respirar. Profundamente. Y Dios me permitió. Que podría respirar. it fue profundo. Lo que no era posible. Which before was not possible. Y poder respirar. Con mi nariz. Y mi boca. Y even to be able to breathe. Through my mouth. And also through my nostrils. Before it was impossible. Si me tapaba la trachea. No podía respirar. Y ahora. If I covered this hole here. I was not able to breathe. But now I cover it. And as you can see. Milagro de Dios. It's a miracle from God. Vos respirar. Aparte, no podía caminar largas distancias Sin usar el oxígeno Para recuperarme Ya no lo uso Ayer pude sacar a mi mamá de la cruzada Y poder subir una rampa De unos 15 metros Y subí Sin fatigarme Aparte, yo usaba andadera Para aguantar el trote Si me cansaba Me sentaba en ella Hoy ya no la trae No la necesito Gracias a Dios Quiero darle honra y gloria a Dios Por el milagro tan grande Que ha hecho en la vida de mi esposo Que ha restablecido completamente su salud Después de que él no puede respirar sin oxígeno Y caminar con andadera Dios ha hecho el milagro en sus pulmones En su respiración Y estoy inmensamente agradecida con Dios Por la sanidad que él ha hecho en el cuerpo de mi esposa Lo más asombroso del resultado de la cruzada Es que mi papá pudo caminar Pudo respirar Sin la ayuda de algún artefacto médico Pues es algo asombroso No cabe duda Que esto es hecho por la gloria y el poder de Dios Esta es la segunda parte de mi testimonio Requería de oxígeno Porque me sopocaba Gracias a Dios Dios hizo el milagro Quitó el problema de los pulmones Aquí está la evidencia de la radiografía Así que ya no requiero oxígeno para respirar En esta hoja Los médicos me diagnosticaron Que no tengo ninguna lesión en mi corazón Y que era sobrenatural Ya que con paros respiratorios De la gravedad de los que yo tuve Era para que hubiera quedado alguna señal de ellos Gracias a Dios Me sanó En agosto 15, 2019 A las 8.51 de la mañana Él puso este comentario en su Facebook Recordando el milagro tan grande Que Jesús hizo en mi cuerpo Por medio del Ministerio de Evangelismo Y Sanidad del Pastor Emanuel Opong Este 20 de julio Hace un año De ese acontecimiento Desde ese entonces 11 de agosto 2018 Inician cultos en la casa de su servidor 23 de diciembre 2018 Somos llamados Mi amada esposa Y su servidor Al Ministerio Pastoral Comenzando el primer domingo Del año 2019 20 de agosto 2019 El Señor restaura la vida De mis hijos Nancy Yvette Y Javier Gustavo Y confirma Llamado de Javier Al Ministerio Pastoral Día 21 de agosto 2019 Recibimos credenciales Pastorales avaladas por Elim Iglesias en casa Y ministerios La gran cosecha sobrenatural Cobertura espiritual De nuestros pastores Josué y Liz Espinosa Grandes cosas Ha hecho el Señor Con nuestra familia González Casillas Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno El Señor Jesucristo Bendice a Elim En octubre 31 de 2018 Él puso este comentario En su Facebook En esta foto En este día Dios me sanó En mis pulmones Abrió mi tráquea Y vitalizó mis pies Gloria al único Que es digno De recibirla Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuestro Señor